Surgió la idea de hacer un museo de clase mundial que reflejara la modernidad y proyectara el futuro inspirándose en la grandeza de nuestro pasado. En 2012 contratamos a Toyo Ito para diseñar el museo. Un año después recibió el premio Pritzker, máximo galardón mundial en arquitectura. En este contexto era indispensable tener museografía, tecnología, acervo y acuerdos con otros museos internacionales, fundaciones y coleccionistas para estar a la altura del legado que nos propusimos honrar. Creo que sin duda alguna será una de las obras de la arquitectura universal más significativas que se alojen en el territorio mexicano. Creo que solo el empuje, la visión, el entusiasmo y la inteligencia de Rafael Moreno Valle pudo lograr un proyecto así realmente en tan poco tiempo. Estoy convencido que el Museo Internacional del Barroco se convertirá en un ícono cultural capaz de demostrar que es posible imaginar y construir una puebla diferente y mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!